de lo que ella ha hecho. Esto es parte de una conversación tras bastidores en lo que empezábamos este segmento con nosotros nuestra queridísima cantautora, escritora de poesía. Ya lleva dos poemarios, Cosas del alma, su primer poemario maravilloso de hace unos años, 2019 fue Olga. Sí, exactamente. Y ahora, tras las barrancas, ¿qué señores hay que decir esto? Primero darte la bienvenida. Y psicóloga te faltó. A psicóloga, ya yo lo dije ahorita, graduada, suma cum laude y en ejercicio, además de otros tipos de trabajo que realiza, mezclando la poesía, la composición y la psicología. Yo quiero mencionar esto de este poemario, porque yo estuve leyendo este libro en el día de hoy y es verdad que el soneto es muy complejo y yo quiero que la gente sepa, que tú nos expliques en qué consiste el soneto. Ahora que la poesía, no sé qué ha pasado con ella, pero cada vez está más en desuso por la gente ya, la gente no escribe poesía ya, salvo los poetas de siempre o algunos recodos, ¿no? Pero ya la gente no escribe normalmente poesía y no cultiva, no lee poesía cuando es el género literario, uno de los géneros literarios más hermosos. Claro, claro. Entonces, el soneto es muy complejo, pero aquí hay dos grandes poetas que han hecho una presentación de este libro, Olga, que a mí me ha impresionado. Estamos hablando de Ramón Saba, que es un gran sonetista. El maestro Ramón Saba. Que dice lo siguiente. El sonetista mayor. Olga Lara, con la publicación de sus dos poemarios, Cosas del alma y tras las barrancas, demuestra ampliamente su inequívoca vocación para la producción poética. Esto no es que ya está empezando y que aquí estamos haciendo los pininos, es que ya está consagrada. En Sendas Obras, esta compositora y poeta dominicana muestra un vasto caudal de conocimientos sobre las técnicas escriturales de la poesía clásica, las que domina tan magistralmente que ha logrado convertirse, si no en la pionera, en una de las primeras mujeres creadoras de sonetos melódicos en la historia de la humanidad, Olga. Pues yo no me creo eso, pero dice el maestro que sí. Yo, inclusive, señores, buenas noches. Es un honor estar con Camila y María Cela. Mi admiración para estas dos grandes mujeres y para este exquisito programa. Es un privilegio poder estar viendo esta noche María Cela. Ahí está, María Cela. Están todas mis amigas, a su Ana. Olguita, María Cela, corre, ponla, ponla, ponla. Pues, María Cela, ¿qué te digo? Cuando el maestro hace ese señalamiento, yo le digo, maestro, por favor, ¿usted está seguro de lo que usted está diciendo? Pero no fue el único. No, exactamente. El prologuista de la obra es el maestro César Sánchez Veras, laureado, poeta, premiado y reconocido aquí y fuera, al igual que el maestro Ramón Saba. También habla de que, si no la única de las poquísimas en Latinoamérica. Él no habla de la humanidad, pero hace una generalización con relación... Él dice lo siguiente. ¿Qué dice? Son contados los poetas que asumen el reto de trillar con un discurso nuevo, un género poético en donde los forjadores de las grandes culturas cincelaron sus nombres para la posteridad. Son poquísimos los poetas dominicanos que han escrito sonetos melódicos perfectos. Y vale decir también que en esta tarea la presencia femenina es casi inexistente. Que Olga Lara aceptó el reto y ha salido de la batalla con el rostro reluciente y la frente invicta, ostentando un libro donde fluye la lumbre y la armonía, convirtiéndolo en la hermosa diadema que solo consiguen los genuinos oficiantes de la palabra. Con el libro Tras las Barrancas, ella ha logrado por méritos propios poner su nombre junto a los grandes sonetistas de nuestra lengua. ¡Ay, María! ¡Ay, Dios mío! ¡Bravo, Olga Lara! ¡Caramba! A esta edad madura, a seguir produciendo y cada vez con mayor calidad. Gracias, gracias, María Cela. Yo estoy anonadada realmente de que estos dos maestros hayan validado estos sonetos. La verdad que todos me dicen que es muy complejo escribir sonetos, sobre todo sonetos clásicos, melódicos, perfectos, porque la perfección tiene que ver en la estructura. Pero no solamente es hacer el poema con la estructura que lleva un soneto, sino también tiene que haber poesía dentro de... Yo quisiera que usted explicara al público qué es un soneto, cómo es la estructura de un soneto y que al final tiene que tener una conclusión que le dé sentido al resto del poema. Por supuesto, porque fíjate, Camila, el punto es que tienes que contar una historia en 14 versos. O sea, tienes que hacer, o sea, la capacidad de síntesis, la capacidad de síntesis tiene que estar presente siempre porque tienes que empezar a contar una historia, hacer ya la parte del desarrollo y una conclusión, o sea, un cierre. Y sobre todo que el cierre, como bien me dice siempre mi maestro, el maestro Ramón Saba, que deje al poema arriba, ¿no? Que sea con una frase que no se esté esperando. Exacto. Porque si lo haces con una frase simplona, pues entonces ya mataste el poema, ¿no? ¿Qué la lleva usted a meterse en ese lío? Ah, pero yo no sé. Eso fue un reto. Eso fue un reto, como dijo el maestro Saba. A propósito, tío de Samir Saba. Sí, así mismo, un beso para Samir. Yo empecé a escuchar sonetos hace muchos años en Asua. Yo recuerdo que mi mamá recitaba un poema que decía, un soneto, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Yo siempre la escuchaba a ella. Yo escuchaba la musicalidad en ese tipo de poesía. El poema Música de Septiembre del maestro Ramón Saba, me atrapó porque es un soneto clásico, melódico, perfecto. Y entonces me gustó mucho ese formato. Y empecé a hacerlo. Es un formato, fíjense, que son 14 versos, ¿verdad? Rima, consonante y abrazada. ¿Qué significa rima, consonante y abrazada? Que, consonante, es que todas las palabras, a partir de la última acentuación, de la acentuación final, tienen que tener el mismo final todas. Abrazadas. Tiene que ser la primera con la cuarta, la segunda con la tercera. Lee uno para que la primera con la cuarta y la segunda con la tercera. Pero la tercera, ya la tercera estrofa son tres. No, porque son dos cuartetos y dos tercetos. Exacto, tercetos. Y en el último terceto está la conclusión. Exactamente. Pero no solamente eso. El gran punto es que tiene que tener una musicalidad interior en la tercera, sexta y décima mora. O sea, cuando leas uno de los sonetos, te darás cuenta que va acentuado, pero no con tilde, sino prosódicamente en la tercera, sexta y décima mora. Señores, estamos aprendiendo de poesía. Miren, aunque la distribución del contenido del soneto no es estricta, puede decirse que el primer cuarteto presenta el tema del soneto y que el segundo lo amplifica o lo desarrolla. El primer terceto, o sea, de tres líneas, reflexiona sobre la idea central y o expresa algún sentimiento vinculado con el tema de los cuartetos y el terceto final, el más emotivo, remata con una reflexión grave o con un sentimiento profundo. En ambos casos, desatados por los versos anteriores. De esta manera, el soneto clásico presenta una introducción, un desarrollo y una conclusión en el último terceto que de algún modo da sentido al resto del poema. Y yo quiero que lo escuchemos. La teoría está muy bien, pero escuchándola es mejor. Aquí hay un poema, uno de tantos. Yo los leí todos esta tarde. 2020, el año de la pandemia. Así es. Fuiste noria gigante que detuvo su descenso, logrando que implorara, regresara a mi espacio y reclamara ese suelo que siempre me sostuvo. Fuiste tren descarriado que no tuvo, una rienda, una brida que frenara el infierno que aquello provocara. Ese mar de dolor no se contuvo. Fuiste un año que al mundo arrodillaste. La aflicción atrapó tus tristes días. Me marcó con tu horror y en gran contraste. Fuiste espejo, maestro. Me mostraste las que son en verdad mis alegrías. A pelear por mi vida me enseñaste. ¡Bien, Olga! ¡Wow! Hay tantos. ¿Cuál te gusta más a ti? Vamos a escucharte a ti. ¡Ay, qué lindo! Estamos en la Feria del Libro. Ahí se presentó, ¿no? Aquí mismo, sí, ahí se presentó. Aquí mismo al lado tenemos Cambiamos. Te lo voy a leer. Entonces luego vamos a analizar rápidamente sobre la musicalidad interior, que es lo más importante de todo. O sea, por eso es melódico. Cuando estamos al borde del abismo, cuando toda esperanza se ha esfumado, cuando intensas plegarias se han rezado y lo absurdo llegó hasta el paroxismo, cuando el ego nos lleva a un espejismo, inservible es el mapa ya trazado, su perfugio, si trampas han fallado, se bifurca el camino hacia uno mismo. Cuando vamos perdiendo lo que amamos y en pedazos se quiebra nuestra vida y de un soplo los sueños destrozamos, cuando un negro horizonte contemplamos y no vemos el punto de partida, damos paso al amor y al fin cambiamos. ¡Wow! Dios, Dios, es que son tantos. Ahora, háblame un poquito de esto. Sí, de la acentuación. Fíjate, fíjate, por ejemplo, en el primer poema que leíste, en el primer soneto, vamos a analizar los primeros cuartetos, ¿no? Fue esta enoria gigante que detuvo, detuvo, sostuvo, tuvo, contuvo. Sí, sostuvo y detuvo que son los primeros, pero la gente no lo está viendo. Uno y cuatro. Y luego implorara y declamara. Y luego los otros, los otros implorara, reclamara, frenara, provocara. Entonces, en los tercetos, arrodillaste, contraste, mostraste, enseñaste. Y días y alegrías. Y ustedes construyen, ponen las palabras primero y luego a partir de ellas hacen el poema. No, no, no. Hay muchas formas de llegar. Sí, pero no. Arroba muchos caminos, me imagino. Pero, ¿cuáles son los caminos que utilizas tú? Hay inicialmente un estímulo, ¿verdad? Un estímulo. Por ejemplo, para hablar de un estímulo. Yo estaba una vez con Karina y mis nietos y mis hijos en Disney, ¿no? Y vi a una muchacha con una jovencita con una cara preciosa, preciosa. E inmediatamente cuando bajé la vista, la vi que estaba en una silla de ruedas. Entonces, ahí está el estímulo para hacer el poema. Claro, el motivo. Entonces, el epígrafe dice, no es lo que se llevan de ti lo que cuenta, es lo que haces con lo que te queda. Entonces, el poema habla de lo siguiente. En un parque de luces tropecé con un rostro apacible, encantador, cual reflejo de un mundo seductor y esa faz tan serena yo admiré. A seguidas, muy triste contemplé en su silla de ruedas el dolor y en sus piernas el peso abrumador de un oscuro silencio, de un porqué. Luego observo a una joven que corría con el seño fruncido, pues olvida el tesoro que en ella poseía. Sin embargo, la niña que tenía mil reclamos y quejas de la vida, a pesar de su mal, no sonreía. ¡Ay, qué lindo! Señores, es hermoso dedicar un momentito a la literatura, a la poesía en este caso en particular, Camila. Precisamente por eso me acordé de una discusión que teníamos en el chat del programa, que hacemos producción, y decíamos qué es el arte para usted, que ha sido cantautora, que hace esta clase de obras literarias. Lo que se está haciendo ahora, sobre todo con la lírica de las canciones, ¿qué opinión le merece lo que está pasando ahora? Hay cantautores que están haciendo cosas buenas, pero hay jóvenes que han tratado de plasmar sus vivencias, las vivencias de sus barrios, sus carencias, sus necesidades, a través, por supuesto, de la música, de las canciones. Entonces, yo no critico eso, yo creo que sí que se debe hacer presente, se debe visualizar lo que esté pasando en un barrio. Lo que no me acaba de cuadrar, vamos a decir, es que se utilicen palabras soeces para hacerlo. Tú puedes hablar de tus carencias, de tu pobreza, de que en tu barrio la estás pasando mal, eso se ha hecho siempre, de tu realidad. Pero tratar de, ¿cómo se llama?, rimar, iba a decir casi una grosería para poder, no tiene sentido. En este libro, en este libro, Tras las Barrancas, que Olga Lara acaba de publicar, con el auspicio y el apoyo de mucha gente, hace homenaje a grandes poetas dominicanos, a José Mármol, a Tony Raffour, a José Rafael Lantigua, a Domingo Moreno Jiménez, maravilloso, inmenso, a varios. Y yo quiero terminar con un gran amigo que fue poeta nacional hace unos años, José Mármol, Lengua de Paraíso y otros poemas. ¿Tú haces un poema? No. Mira cómo se dio. Hay un club de lectura. Me quedan 30 segundos. Ay, no me diga. Pero yo tengo que darle muchos créditos. Por ejemplo, a quien, a Ezequiel Martínez, que hizo esta hermosísima portada, a Clelia da Silva, no solamente la portada, sino las imágenes que están, las imágenes interiores, a Clelia da Silva, al maestro Ramón Saba, al maestro César Sánchez Vera. O sea, me pasaría un buen rato, pero tú quieres que yo te hable de él. Ok. El Club de Lectura Verónica Ascensión, ¿verdad? Todos los meses tenemos que leer un libro de un autor dominicano. Entonces, es maravilloso, porque inclusive tenemos al autor con nosotras. Entonces, como invitado. Y todo el mundo, pues, hace una reflexión acerca de la obra que leyó. Y tú hiciste un poema. Y a mí se me ocurrió hacer sonetos. Sonetos para José Mármol, de la obra de José Mármol. Claro. Pensador erudito, que a su paso nos atrapa en su mágico lenguaje, en el fino tapiz de su carruaje que se eleva a los cielos del Parnaso, donde anhelan unirse en un abrazo las historias que bordan el paisaje. Remembranzas pintando en su equipaje el ayer junto al hoy de un solo trazo. El brillante filósofo nos reta que el poema supere a su hacedor, que este sea su norte hacia la meta, que no asome siquiera su silueta, solo versos en todo su esplendor. Y se olvide al final el gran poeta. Esa es la idea. ¡Epa! ¡Hola, Lara! ¡Enhorabuena! ¡Qué orgullo! ¿Dónde encontrar el libro? ¡Rápido, que nos fuimos! ¡Dónde estamos en Cuesta, en Cuesta y en Editorial Santuario! En Cuesta, tras las barrancas de nuestra gran artista Olga Lara, para que usted vea que se puede seguir produciendo y mejor todavía después de siempre. ¡Gracias, señor honor! ¡Gracias, gracias! ¡Bellísima, Demacia! Gracias por haber estado con nosotros. Un beso. ¡Hasta mañana! ¡Gracias!